El guión de una película de suspense con final feliz. Así ha sido la forma en la que el recreativo y es la orden ha ganado la top 10 Iberdrola de badminton un año más. La división de honor deja a los onubenses como campeones una vez más que se alzan con su noveno título de liga tras volver a ganar al rinconado Sevilla en la vuelta de la final contando cada set. De hecho, la vuelta ha sido para los sevillanos que vencían el global 3-4 pero que con el conteo de la eliminatoria dejaba un 7-7 un empate a duelos pero victoria en sets para el IES La Orden. Muy contenta, ya somos campeones de España, estaba la cosa muy reñida desde el principio y al final el esfuerzo, las ganas y del público que estaba extervecente pues hemos conseguido ganar, así que enhorabuena a el IES La Orden y somos campeones de España. De absoluto infarto, yo de verdad que en este momento me acuerdo de mil millones de cosas pero quiero tener un recuerdo por el club Hamilton Rinconada porque ha hecho méritos para ganar la final solo que nosotros hemos estado un poquito más acertados te tengo que decir en secreto que no se entere nadie que antes no lo han hecho yo a nosotros, ¿sabes? Pero esta vez se lo hemos conseguido devolver oye, pues esto es el deporte, esta vez nos ha tocado a nosotros hemos hecho mérito para ello se lo merecía Telma despedirse así se lo merecía Pablo por todo lo que está consiguiendo se lo merece Huelva, se lo merece el club. Emoción hasta el final, punto clave, que no de victoria en su partido de Telma Santos que con sus dos sets se despedía entre lágrimas en su último partido como jugadora del IES La Orden teniendo incluso punto de partido en su encuentro pero cediendo ante Beatriz Corrales en el quinto curiosamente esos dos sets han sido claves en la victoria Pablo Avian también ganaba 3-0 el punto definitivo para conquistar la novena y Paco Ojeda estaba así de contento No nos esperábamos tanto sufrimiento la verdad es que confiábamos en que el equipo en casa pudiese ser un poquito más superior a Rinconada pero por eso te he dicho que chapó por Rinconada porque a pesar de que este ambiente les impone mucho han sido capaces de estar muy cerca de ganar su final y bueno, pues un meritazo para nosotros sobreponernos supermeritazo para Telma que nos ha conseguido esos dos sets que nos han dado la vida Muy contentos, muy contentos ha sido una final muy igualada, muy reñida desde el primer encuentro allí la semana pasada en Rinconada hasta el último aquí se ha decidido por puntos, máxima igualdad pero muy, muy contentos por conseguir un nuevo título para el club para el IES La Orden, para el Recreativo IES La Orden para Huelva, para todos los onubenses es algo espectacular Este año es especial porque sabíamos que iba a ser muy difícil y para mí es muy emocionante porque es el último partido que hago por IES La Orden y quería ganar por el equipo y por esta familia que merece todo Voy a echar a todos de menos, pero van a venir seguramente para animarlos para el próximo año Desde ahí, en la pista, pero estoy segura que van a seguir jugando muy bien y intentaron a más El club más laureado de la historia onubense sigue reinando en España y el IES La Orden gana su noveno título de liga